Y vámonos ahora a Estados Unidos y a Europa, donde está de moda la construcción de bunkers. Bunkers en los cuales se puede sobrevivir a una guerra, a una pandemia, a actos terroristas y obviamente quienes los están comprando son los más ricos en el mundo. Curiosamente, muchos de ellos tienen alguna responsabilidad en las tragedias de las que quieren protegerse. Una guerra nuclear, otra pandemia, el cambio climático o el colapso de la economía podrían ser algunos escenarios que la humanidad puede sufrir en cualquier momento. Este hipotético apocalipsis global ha generado que muchos millonarios e incluso personas comunes y corrientes se preparen para enfrentar lo que denominan el día final. Muchos de ellos han empezado una alocada carrera por adquirir los búnkeres del fin del mundo. Fíjese en el acabado de las paredes o del techo. Es un estándar elevado como el de una casa. Nada aquí recuerda algo industrial o militar. Construimos búnkeres de lujo para la élite de este mundo. Un negocio que empezó a crecer con la llegada del COVID-19 y sobre todo con la invasión rusa a Ucrania. Ron Hubbard es propietario de una compañía que se dedica a construir búnkeres de lujo de acero y concreto en Estados Unidos. Hace poco visitó las afueras de Kiev, donde la destrucción está en cada centímetro del terreno. Pero él observa en la insanía de la guerra una venta de oro para la edificación de sus refugios que los califica como indestructibles. Cuando acabe esta guerra se podría convertir en un parque de atracciones donde se podrán ver todos esos tanques destruidos. Esta sería una buena foto. El temor a las guerras y catástrofes naturales es muy real entre los millonarios estadounidenses, que están dispuestos a gastar colosales fortunas para adquirir uno de los búnkeres de lujo de Ron Hubbard. Su costo aproximado alcanza unos 500 mil dólares. Uno de sus clientes es Bill Sinclair, propietario de una compañía de seguros. La guerra en Ucrania les demuestra ahora que no vivimos en un mundo seguro, en el que todos se llevan bien. El miedo de los millonarios estadounidenses ante la llegada del día final ha disparado la demanda de este tipo de búnkeres de lujo. Sin embargo, estos inmuebles apocalípticos también están al alcance de la clase media. Esto es Dakota del Sur en Estados Unidos. Aquí existe una comunidad que, paradójicamente, ya vive todos los días su día final. Tuve una visión en 1982 para construir refugios para miles de personas por algo que definitivamente va a pasar. Somos el desarrollador más grande del mundo de refugios subterráneos a prueba de explosiones nucleares, que son la supervivencia de la humanidad. Dante y Robert Vincino son arquitectos de San Diego que se han convertido en los gurús de los búnkeres del día final. En 2016, su compañía Vivos adquirió una base militar estadounidense con 575 refugios subterráneos de acero y concreto. Esto se llama Black Hills Ordinance Depot. Cuando lo construyeron durante la Segunda Guerra Mundial, lo tenía todo. Desde la producción, fabricación, distribución, almacenamiento e incluso pruebas de armas. Bombas, municiones, artillería, todo lo que fuera. Black Hills Ordinance Depot es ahora el complejo de búnkeres privado más grande del mundo, donde pueden sobrevivir unas 5.000 personas a cualquier hecatombe y su periodo posterior. En 2016, los hermanos Robert y Dante Vincino compraron el terreno e iniciaron la remodelación de los refugios, que ahora los alquilan por varios miles de dólares por año. Ahora hemos convertido en la mayor comunidad de supervivencia aislada. Es un lugar único en su tipo, no solo en el país, sino en el mundo. Además, también es el más grande. El terreno tiene una superficie de 4.600 hectáreas. Donde quiera que se mire, hay búnkeres. Está muy alejado de cualquier centro urbano y no cualquiera puede vivir aquí. Sus habitantes han sido especialmente seleccionados por los hermanos Vincino. La idea es estar en grupo. El concepto de Vivos es, si deseas ser parte de un grupo de personas con ideas afines, habilidades diversas que puedan ayudarse mutuamente. Modelamos y seleccionamos personas específicas para cada búnker. Los búnkeres de concreto y acero que han sido remodelados, ahora tienen la apariencia de una casa común y corriente, pero bajo tierra. Oh, wow. Se siente un poco diferente. Es mucho más espacioso. Cada refugio tiene aproximadamente entre 120 y 160 metros cuadrados. Cuentan con filtros que solo permiten el ingreso de aire, almacenes de combustible y alimentos, y todos los servicios básicos que podría permitir a una familia de 5 personas vivir cómodamente aislados del mundo durante 12 meses. Su precio. Por un búnker vacío con todo el techo arreglado, el piso arreglado, cualquier grieta, todo arreglado, limpio. El búnker vacío cuesta 45 mil dólares por 99 años. Una vez que las puertas blindadas de los búnkeres de los hermanos vecinos estén cerradas, pueden resistir una explosión nuclear, ataques aéreos directos, ataques biológicos y químicos. Soy el jefe de la empresa, y es una red internacional de refugios subterráneos construidos para sobrevivir prácticamente a cualquier cosa, menos el impacto directo de un asteroide, o tal vez de una bomba nuclear. La compañía de los hermanos vecinos también ha adquirido un complejo militar construido por la ex Unión Soviética en Alemania, donde están levantando el refugio subterráneo de un solo techo más grande del mundo. Ellos aseguran que no se hacen ricos con el miedo de las personas. Resolvemos los miedos de las personas. Nuestro propósito es brindar esperanza, brindar una solución. Sabes que el antídoto contra el miedo es una solución. Nuestros gobiernos saben algo que no nos dicen. Por eso han construido búnkeres subterráneos muy profundos en Estados Unidos, Europa, Rusia y China, en preparación para algo que saben que va a venir. El negocio de los búnkeres de lujo del día final florece en todo el mundo. Hasta hace poco adquirir uno parecía algo absurdo. Lo real es que parece más difícil que un apocalipsis no vaya a ocurrir.